Vamos a demorar aquí. Tienen que subir encima y dar la vuelta así, bajar a la cueva así. Porque la senda, al menos, nos vamos a apartar ya de esta, ya vamos a ir rumbeando como hemos venido aquí, para bajar allá. Uno sería regresar, otro, si vamos a ir a ver la cueva, es ya decidir si ya no, si, igual a que llegáramos pues abajo, ¿no? No hay ni una manera de enderezar por aquí. No, no, no hay. Es feo por aquí. Tenemos que ir por la senda, subir encima y bajarnos así, hasta la cueva de losa, así. Puta, anochecer sin estos caminos es verdad. Yo le digo, para volver hasta aquí, por lo menos tres horas vamos a necesitar. Eso depende de ustedes, no, yo no.